Muy buenos días con todos los que nos están viendo desde sus pantallas, desde sus hogares. Tenemos el gusto y el placer de contar con un grupo de profesionales en la educación en este día. Queremos comenzar presentando al ministro de educación, Lanier Amboludi, para quien pedimos un fuerte aplauso, quien nos está acompañando en esta mañana. También tenemos a Gabriela Ortiz, especialista curricular internacional. Ella nos está acompañando directamente, viene desde la ciudad de Cali, Colombia. Fue elegida por parte de la CEPAL para este rol. También tenemos a Nelly Fajardo, quien nos está ayudando como representante nacional de los docentes del Ecuador, para quien también pedimos un fuerte aplauso. También por otro lado tenemos a Silvia Galabay. Silvia Galabay fue elegida de entre los padres de familia y la asociación de representantes del Ecuador como representante en este foro. Un fuerte aplauso también. Tenemos la representación de los padres de familia también. Y por último y para nada menos importante, tenemos la visión de la experta Diana Bermeo, rectora de la unidad educativa técnica particular Gotitas del Saber. Un fuerte aplauso para ella. Bienvenidos, bienvenidas cada uno de ustedes. Queremos comenzar este tiempo conversando un poco acerca de lo que hablábamos, acerca de la ley orgánica de educación intercultural. Queríamos analizar la ley en este caso y queríamos dar una perspectiva de aquellas fortalezas, debilidades y tal vez cómo mejorar esta legislación. Para ello quisiera poner sobre la mesa primeramente un poco acerca de lo que son los derechos de los representantes. La ley dice que se debe garantizar la asistencia de los representantes, de los representados, perdón, en el proceso educativo. La pregunta aquí es, ¿quién realmente está al pendiente de que se cumpla o si debería existir un ente regulador o su perspectiva acerca de este derecho o esta obligación que tienen los representantes de acuerdo a la ley? ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? ¿Debería crearse un órgano que vea que eso se esté haciendo? ¿Cómo lo ven desde su perspectiva? Le quisiera dar el paso primeramente a nuestro señor ministro para que nos hable del tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están compañeros todos? Con respecto a esta particular, desde mi punto de vista, pienso yo que se está haciendo todo lo posible. Sin embargo, sí creo la necesidad de crear un ente que regule justamente lo que usted muy bien planteó, como una obligación y como un derecho que tienen los estudiantes y obligación que tienen los padres de familia. Se están ahondando recursos y mecanismos para dar este seguimiento, pero más allá de eso, creo que sí debería de existir un ente muy particular que regule esta situación, especialmente hacia los padres de familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eso es lo que nos dice el señor ministro, debería haber un ente que regule. Tal vez, ¿cómo se está haciendo o cómo se podría hacer a nivel internacional, querida Gabriela Ortiz? Si nos puedes comentar cómo tú propondrías esta abeduría. Gracias, Gabriel y compañeros, buenos días. Pienso que esta abeduría debería estar conformada por docentes, ya que los docentes son los que viven el día a día con los estudiantes y también los van conociendo en su entorno, cómo se van desenvolviendo. Van conociendo también poco a poco el entorno de sus familias, quizás quienes están un poco más despreocupados de la educación de sus representados o de sus hijos. Entonces, principalmente creo que el punto de vista de los docentes sería muy importante en esta abeduría. Muchísimas gracias. Yo tengo entendido, mi querida rectora Diana Bermeo, que en las instituciones educativas existe un departamento llamado inspección y normalmente ellos son los que registran las faltas. Nuestra especialista mencionaba que los docentes deben ser quienes trabajen en ese aspecto. Pero la ley, como debilidad tenemos que decir, no nos dice a través de quién o quiénes se debe garantizar la asistencia. Tal vez usted me podría decir con lo que ya existe actualmente. ¿Quiénes nos pueden ayudar en una institución educativa a ver que los estudiantes estén asistiendo a clases? Buenos días. Bueno, yo creo que aquí el eje principal sería, como nos decía la compañera Gabriela, es muy importante tomar el punto del docente. Del docente sería el eje fundamental para que hay, desde los puntos de vista de los docentes, buscar alternativas o buscar soluciones o buscar oportunidades o reglamentos para estar en constante evaluación o un control. Entonces se debería preguntarles primero a ellos cuáles serían esas falencias o cuáles serían esos inconvenientes de las faltas o inasistencias de los estudiantes. Perfecto. Muchísimas gracias. Como perspectiva tal vez de los representantes de la Asociación de Representantes del Ecuador, querida Silvita, ¿cómo usted nos podría ayudar o facilitar? ¿Cómo ve usted esta ley? ¿Cree que realmente tenemos que trabajar más en esto como representantes o tal vez es una labor muy fuerte la que se les está poniendo por parte de la ley? ¿Cómo están? Buenos días. No, ahorita también el papel del padre de familia es fundamental, que antes solamente era docente y estudiante. Ahorita son docentes, padres de familia y los estudiantes. Los padres de familia tienen la obligación de estar siempre pendientes del rendimiento de sus hijos, en lo que es lo que recibe las boletas de calificaciones, ahora que estamos ya en la finalización del año. También tienen las obligaciones de estar presente en lo que es todo el rendimiento académico de sus hijos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hablando de esto y entrando un poco más a punto, muchísimas gracias por su participación. Muchos de ustedes mencionaron que era responsabilidad tal vez del docente el poder generar estos espacios. Y yo quiero preguntarle esto justamente a una docente que tenemos en este lugar. Nelly, ¿usted qué opina sobre, en este caso, los derechos y obligaciones de los docentes? ¿Cree usted que son demasiado, ya demasiadas obligaciones y agregarle uno más que es ser veedor de la asistencia de los estudiantes? ¿Qué opina usted acerca de eso? Yo creo que es importante, como bien decían los compañeros, trabajar en conjunto, porque no solamente le debemos dar una obligación al docente, sino trabajar conjuntamente con los padres y estudiantes, porque ahí estamos hablando de una educación para el cambio. Ya que la educación construye un instrumento fundamental para que los estudiantes cambien su forma de pensar, cambie en sí la sociedad. Entonces, yo creo que no solo sería el trabajo del docente, sino más bien trabajar en conjunto todos. Muchísimas gracias. Tal cual, si usted hace un análisis, mi querido ministro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, puede ver usted derechos de los estudiantes donde ellos tienen el derecho a una educación libre y gratuita. Tenemos el derecho de los padres de familia de elegir y de educar de acuerdo a lo que ellos consideran. Pero tal vez, aparte del derecho de la capacitación libre y gratuita del docente, de acuerdo a su análisis, ¿considera de que no haría falta tal vez algún otro derecho para el docente en este caso o considera que ahí estamos bien con los derechos y obligaciones docentes? ¿Qué tal? Sí, muy buena pregunta. Evidentemente, por parte del Estado se está haciendo lo necesario para tener un personal docente capacitado y apto para las innovaciones tecnológicas que están incursionando ahora en el ámbito educativo. Sin embargo, creo yo, que se está dejando de lado un poco de lado, para la redundancia, los derechos como tal, como persona, en los cuales se encuentran inmersos algunos docentes en diferentes procesos que escapan del ámbito educativo. Y para lo cual, yo creo que no existe el suficiente respaldo para ese tipo de acciones. Por ejemplo, considero yo que debería de existir un consejo en el cual se evalúa el proceder del docente como persona. Es decir, estamos evidentemente actuando sobre necesidades académicas, sobre necesidades de su rama profesional, pero no estamos un tanto apegando al docente como persona. Donde creo yo que es el mayor reto que como parte del gobierno tenemos para también garantizar el bienestar de la persona que está trabajando en este caso como docente. Muchísimas gracias, claro que sí. Y rápidamente, porque el ministro lo hizo perfectamente, contestó a eso y nos dio su punto de vista. Quisiéramos con nuestra querida especialista curricular hacerle la siguiente pregunta, Gabriela. La ley dice lo siguiente, que se debe enseñar de acuerdo a lo que el currículo de educación obligatoria nos permite dar. Ahora, hay que agregar una palabra a la cual significa básico, ok? Ese es el instrumento básico pero obligatorio de enseñanza. Tal vez esto podría darnos carta abierta a poder agregar algo más al currículo, tal vez por decir obligatorio ya no, pero por decir básico tal vez hay una ambigüedad, díganos usted. Me parece que en el currículo ecuatoriano, en el reglamento, está esta parte en el artículo 9 del reglamento donde nos habla acerca de la obligatoriedad del currículo. Nos dice allí que es obligatorio los contenidos básicos, pero creo yo que son los docentes quienes, como dije hace un momento, viven el día a día y palpan las necesidades de los estudiantes. Quizás lo básico sea para unos estudiantes en una realidad un contenido distinto para los estudiantes que quizás están en la parte rural con los que están en la ciudad. Entonces, lo básico va a tener una diferencia en los distintos contextos. Los docentes deberían ser quienes, de acuerdo a los requerimientos y las necesidades de los estudiantes, elijan o decidan cuáles sean estos contenidos básicos para ellos. Debería existir una reforma en esta parte. Muchísimas gracias. Esas fueron las palabras del especialista de currículo internacional. Tiene que haber una reforma, algo más específico y más adaptado. No puede ser una camisa de fuerza. Ok, creo que en nuestro siguiente programa podríamos hablar con alguien de educación intercultural, ya que en la educación intercultural bilingüe se propone un currículo especializado, pero realmente no hemos profundizado mucho sobre eso. Y para terminar en esta mañana, quisiera una última perspectiva sobre esto. Como parte de lo que se menciona sobre los docentes en la ley, se habla de acceder gratuitamente a procesos de desarrollo educativo. O también capacitaciones. Vamos a hablar con esto con la representante de los docentes, en este caso Nelly Fajardo. ¿Cree usted que se está dando estos procesos de desarrollo educativo de manera gratuita? Claro que sí, pero yo como antes lo mencioné, hace mucha importancia trabajar en conjunto. Y también, como decía nuestra compañera Gabriela, que es muy importante, también tomar en cuenta lo que son las sugerencias y diferentes puntos de vista que hace un docente, porque ellos son los que viven realmente día a día con los estudiantes. Entonces, si es que nosotros queremos un cambio en la educación, yo creo que el punto fundamental sería tomar en cuenta muchos los aspectos que los docentes traen para la educación y así trabajar en ello y poder dar una educación. Perfecto, muchísimas gracias. De manera resumida, yo agradezco primeramente a todos los panelistas que estuvieron aquí, al señor ministro, a nuestra querida especialista, también a la representante nacional de docentes, a los representantes de la Asociación del Ecuador y también a la rectora de la Unión Educativa Gotitas del Saber por su participación. Queremos agradecerles y darnos cuenta de la reflexión final. Si bien es cierto, existen leyes que obligan o dan derechos también a los actores de la comunidad educativa, necesitamos fortalecer una veeduría, por ejemplo, en la asistencia de los estudiantes. Es un punto débil, bueno de que exista esta ley, pero malo de que no tenemos a quien nos ayude a ver todavía estipulado. Vimos los puntos de vista de los expertos. También necesitamos revisar acerca del proceso de desarrollo educativo o de profesionalización de los docentes. Necesitamos tomar en cuenta, si es que ellos hoy ven a aprender acerca de, por ejemplo, la gamificación o metodologías activas, pero en nuestra escuela no damos apertura para eso, hemos arado en el mar. Ese es un punto débil también, bueno de que la ley lo diga, pero malo porque tal vez necesitamos una mente más abierta para recibir esto. También necesitamos revisar el currículo que estamos teniendo, que no sea una camisa de fuerza, es lo que se dijo aquí, sino que se especifique. De ser necesario, si es que vamos a especificar un currículo, tratar de esencializar de acuerdo a las necesidades de cada sector de la nación. También tenemos que revisar un poco más acerca de los derechos de la acción docente. Tal vez algunos compañeros estaban mencionando aquí, necesitamos un poco más de respaldo para poder tener un derecho que nos ayude a proteger el accionar del docente a través de la evidencia. Muchísimas gracias por su participación, nos vemos en un siguiente programa y muchísimas gracias. Cuídense.